Contanos un poco cómo fue la situación con Carlos Oclović. La situación de carrera, la que estira el frenaje, él lo estira, pero evidentemente se pasa, se pasa en la cuerda, se pasa, se aleja de la cuerda, y en la cual yo quiebro y voy por dentro, y ahí en el exceso de él, él viene pasado, o sea que el mínimo roce lo puede dar vuelta, y bueno, yo quiebro el radio y salgo por la cuerda. O sea, por fuera no puedo ir porque él se pasa, si voy por fuera me llevo a mí, y si freno más, nos pasan los de atrás, así que no me quedó otra opción de hacer eso. ¿Vos en las vueltas anteriores venías frenando en el mismo lugar o venías ya alcanzándolo? No, no, venía descontando en esa frenada, se va a ver desde arriba de mi auto, con la cámara se va a ver bien, por eso estoy tranquilo. Por último, ¿sensaciones que te entregó la serie del rendimiento del auto de cara a la final? Me gustó mucho el auto, me parece que volvimos al auto que tuvimos en el entrenamiento el día sábado. Gracias Guillermo. Chao.